Me cansé, me eché los pasos probados. ¡Ay, ya! ¡Oye, cuatro, tres, dos, uno! Ay, no, 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 no. Gaby, tragedias. Chocamos. Chocamos. Chocaste, pendeja. Chocamos. Ay, y tomé la canción culera, tomé la canción culera. Oigan, no, hoy no ha sido un buen día. Estoy súper estresada. Acabó. Al rato les cuento bien. Bueno, no puedo. Ay, qué mentiroso. No puedo. No, es que yo no entiendo, o sea, por qué todo me pasa. Choqué, choqué, choqué. No hay que tener que ir con el tema del útero. No hay que tener que ir con la canción. No. Eso es lo que se trataba. No haceığı 30 años. No hay que tener que ir con la canción. No.